Aunque las noticias sobre su nacimiento resultan controvertidas, según testigua una placa situada en la fachada, Manuel García nació el 17 de marzo de 1805 en la travesía del reloj N1, Madrid. Fue hijo del famoso tenor y maestro de canto Manuel del Pópulo Vicente García, 1775 a 1832, cantante predilecto de Joaquino Rossini. Su madre fue Joaquina Sitges, 1780 a 1864, conocida como Labriones, sus hermanas María Malibran, 1808 a 1836, y Paulín Biardot García, 1821 a 1910. Fueron dos de las cantantes más afamadas de la época. García se casó con la soprano E. Jenny Meyer, 1818 a 1880. Su hijo fue el barítono Gustave García. Manuel García, desempeñando un puesto administrativo en los hospitales militares de París, se aficionó a los estudios de la laringe lo que le permitió dar estudio del arte del canto un giro, verdaderamente científico y desconocido hasta la época. Con su padre, fundó una escuela de canto en París, cuyo sistema de enseñanza fue universalmente reputado como el mejor del mundo, siendo recompensado con el nombramiento de profesor del Conservatorio Parisiense. En 1847 publicó un tratado completo del arte del canto, obra que fue traducida a varios idiomas y adoptada como texto de enseñanza oficial en distintas naciones él. Tras dar por concluida su carrera operística, Manuel García enseñó en la Academia de las Ciencias, 1830 a 1847, en el Conservatorio de París, 1847 a 1850, y la Royal Academy of Music de Londres, 1848 a 1895. García estudió la anatomía de la laringe, especialmente la estructura de las fibras musculares. En 1855, García logró ver el interior de su propia laringe con un espejo de dentista y estudiar sus movimientos durante el proceso del canto. Desde entonces, García es considerado el inventor del laringoscopio. García se interesaba sobre todo en su investigación de la laringe por su uso en el canto operístico, sin dejar de lado la higiene vocal y los aspectos médicos. Por ello recibió el título de doctor honorario de la Universidad de Conisberg, además de otros reconocimientos internacionales. En 1924 la Academia de Medicina de Madrid le realizó un homenaje en el que el doctor Tapia dijo sobre el laringoscopio de Manuel García, el invento no sólo dio origen a una rama importante de la ciencia médica, sino que ha salvado innumerables vidas y aliviado a infinito número de enfermos. Como maestro de canto, García es considerado el principal teórico y observador del estilo operístico del bel canto. Gracias a su larga vida, vivió hasta los 101 años. Pudo enseñar a cantantes que siguieron activos hasta la Segunda Guerra Mundial. Su alumna más destacada fue la soprano sueca Jenny Lind. Falleció el 1 de julio de 1906 en Cricklewood, cerca de Londres, en su residencia, Monabry, y fue enterrado en el cementerio contiguo a la iglesia de Street, Edward, en su Toy Place, próximo a Joaquín. ¡Gracias! ¡Gracias!